Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Reza Responde. Recuerden que esta es una serie en la cual contesto sus dudas referentes a One Piece dando mi opinión personal. No tomen las respuestas como una verdad absoluta, ya que es solo mi opinión. El legado de Iron Man pregunta Dime Rizax, ¿crees que de aquí hasta que lleguemos al arco de la gran guerra final, algún otro miembro del Gorosei original muera a manos de Im Sama y reemplazado por algún otro personaje como sucedió con el caso de Saturn? Saludos Nakama. Yo creo que para el arco de la guerra final faltarían unos dos arcos, el baf y otro más. A no ser que los Gorosei nuevamente intervengan en alguno de estos arcos y fracasen, veo muy difícil que algún otro sea exterminado por Imu. En este punto no hay personajes con el nivel para reemplazar algún Gorosei. Incluso me atrevería a decir que la muerte de Saturn ya estaba planificada desde antes, por eso se introdujo a Garlin hace poco. Se debería introducir otro personaje igual de importante para que tenga sentido el que se convierte en nuevo Gorosei, y ahora mismo quizás solo Kong reúne las características. Pero ni así, porque Kong no es de una familia de tenryubitos, cosa que Garlin sí lo es. Y quizás ser descendiente de alguna familia de los 20 fundadores es fundamental para ser Gorosei. En definitiva otra muerte de algún Gorosei a manos de Imu lo veo imposible. Tienen que cagarla demasiado para provocar esto, y siento que ya andan alerta después del fracaso de Saturn. No querrán hacer enojar a Imu. Chikaru de Mejía pregunta. Raizax, ¿crees que en el actual arco de Elbaf, Oda podría aprovecharlo para introducir como nuevos personajes algún miembro de los Caballeros Divinos y que éste tuviera cierta participación en el aparente conflicto que está por librarse entre Loki, los Mugiwara y el resto de gigantes? Saludos. Por como pinta la cosa, no parece que el gobierno mundial quiere intervenir en Elbaf. Es más, finalizado el incidente de Deckhead, aunque los marinos querían seguir al barco de los gigantes, Saturn les dijo que no hace falta. Así que no tendrían por qué ir a iniciar una guerra con el reino más poderoso del mundo, más aún cuando no hay provocaciones de ningún lado. Ahora mismo solo Imu podría ordenar algo así, porque ni siquiera los Gorosei querrían arriesgarse a fracasar de nuevo solo por ir a capturar a Luffy. Así que veo difícil la participación de los Caballeros Sagrados en Elbaf. Sin embargo, sí que podríamos ver a alguno de los Caballeros aparecer en este mismo arco, pero en otro lugar. En medio de Elbaf podrían mostrarse escenarios alrededor del mundo y allí ver la presentación de estos Caballeros pero yendo tras los Revolucionarios. Ese parece que será el emparejamiento a darse en vista de que los Revolucionarios ya declararon la guerra al gobierno y están dejándolos sin provisiones. Tiene más sentido que vayan tras ellos que están causándoles problemas a ir por Luffy y provocar un enfrentamiento con el reino más poderoso del mundo. Quiero agradecer a los miembros Edwin Mejía, Edgar de la Mora, Gaelse, Rignacio Izaguirra, Gonzalo Águila, Bruno Furlan, David Katari, El Persa, Manuel Díaz, Jaco Cagellaba, Marco Figueroa, Bernardo, Yelp, Bruno Grimaldi, Brian Trejo con los rangos Comandante y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Freedom and Justice pregunta. Raisax, ¿crees que Kurohige tratará de negociar ya sea con la Marina o el gobierno mundial e inclusive con Luffy por la vida de Garp? Saludos Nakama. Con el gobierno mundial muy probable se intente negociar ya que después de todo su intención es hacer de Hachinosu un territorio reconocido por el gobierno y él convertirse en el rey de ese nuevo reino. La cuestión es si el gobierno querrá negociar o dejarán a Garp a su suerte. Puede que incluso un grupo de marinos se dirijan en una misión secreta a rescatar a Garp sin que las negociaciones inicien. La última aparición de Sengoku y Zuru fue en un buque de la Marina cuando antes de eso estaban en los cuarteles generales, así que ojito que esa movilización debe tener un motivo. Con respecto a Luffy, la única manera que Teach use a Garp como negociación es que quiera arrebatarle algún Rod Poneglyph que él no posea y Luffy sí. Solo allí se entendería que quiera negociar porque si Luffy no tiene algo que Teach quiera, no tendrían con qué negociar. Katalin pregunta Hola Rysax, ¿qué te parece la idea de que el que encadenó a Loki fue Shanks? Es una de las opciones que yo también he estado manejando ya que por todo lo que se ha dicho dan a entender que Loki intentó escapar hace poco y por eso Hyruddin no fue a Ekhead a salvar a su capitán porque se quedó atendiendo el asunto de Loki en Elbath. Además es curioso que Shanks se haya encontrado en el reino de los gigantes hace poco, justo cuando se suponía Loki intentó escapar. Así que no sería sorpresa que Shanks haya ayudado a detener a este gigante. Esto también daría mucho de qué hablar con Loki ya que no solo gigantes se unieron para detenerlo sino también un Junko. Elías Samudio pregunta Si es que Kaido murió, la fruta tuvo que reencarnar en una fruta cercana, en Wano. ¿Quién crees que podría ser el próximo usuario de esa fruta? Yo la verdad espero que Kaido no haya muerto. Me gustaría verlo aparecer más adelante. Sería un muy buen aliado en la lucha contra el gobierno mundial. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta y en caso de que sí haya muerto, me gustaría muchísimo que sufruta la común vaina roja, en este caso Denjiro. Siento que es el que más provecho le sacara este poder ya que de los que siguen con vida y sin contar el modo Zulon de los Ming, Denjiro sería el más fuerte. Estaría épico verlo luchar junto a Momo, ambos transformados en dragón. Tremendo power-up sería para él comerse esa fruta. Guillermo Gamboa pregunta Saludos Rizax, tengo algunas preguntas de One Piece. Wanta también dirige Zou junto con Carrot volviéndose ambas guerreras Ming como la reina del día y la reina de la noche, a pesar de que es demasiada presión para Carrot gobernar solo un país completo. ¿Quién será la nueva emperatriz y capitana de las piratas Kuya de esta generación en Amazon Lily? Ahora que Hancock se fue para siempre, ya sea sola o con sus dos hermanas. ¿Cómo funciona esto del SBS? Yo creí que los japoneses locales le escriben y los extranjeros no le pueden enviar cartas o mensajes a Ichiro-san en japonés, pero resulta que uno lo logró y es de Francia. Me gustaría poder enviar unos cuantos mensajes. Mi japonés es demasiado pobre y es arriesgado usar un traductor universal, porque se puede malinterpretar lo que uno quiere decir o escribir. Aunque no sean las cosas seleccionadas, el poder enviarlas es más que suficiente para mí. Saludo desde Yucatán, México. Respecto a Carrot, ella será la única gobernante. Simplemente recibirá consejos de Wanda y los mosqueteros. Es como con Momo, él es el gobernante de Wano y recibe consejos de los samuráis. Eso no significa que los que lo aconsejen tengan la misma autoridad que él. Presión obviamente la tendrá, pero tiene a sus amigos para ayudarla. Sobre la próxima emperatriz de Amazon Lily, creo que la opción indicada es Margaret. Ella es alguien joven y confiable. Además tiene muy buena relación con Luffy y en este punto se necesitan gobernantes que tengan buena relación con el futuro rey de los piratas, así como Vivi, Rebecca o Shirahoshi. Margaret tiene 18 años por cierto, así que sería considerada de la nueva era. Sobre los SBS, no solo japoneses envían cartas a Oda, él recibe cartas de todo el mundo. En la página de Sueisa me parece ahí la dirección para enviar. Sobre el idioma no creo que haga falta enviárselo 100% al japonés. Claro que si se envía traducido es mejor, pero según se rumora, Oda sabe algunos idiomas. Eso sí, él debe recibir miles de cartas, por lo que hay que tener muchísima suerte para que justo salga la tuya. En todos estos SBS han sido contadas las veces que han salido preguntas del fandom hispano. Enger Santana comenta, que ganas de que vuelva el manga para que Rizax deje de volvernos locos con estas teorías. Es de mi agrado informarles que mañana ya comienzan a filtrarse las pistas del capítulo 1131 de One Piece. Fue larga la espera, pero ya tendremos nuevamente capítulo. Hasta aquí el Rizax Responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Rizax Responde solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.